Así decía azul, verde y naranja Ah, no te... Cofre, cofre ¿Ves? No está hueveando. ¡Uy, azulitos! Muy buenas cosillas ha caído, ¿eh? 3, 4, 5... Muy buenas cosillas ¡Vamos! Estaba que veía brillar a Mario y estaba que le disparaba a Mario Uy, aquí hay un dorado Dorado Vamos dorado, pa Tengo poca ira Tengo poca, mira Se escapa el dorado, se escapa No, nos congelaron Me congelaron Sí, nos congelaron Ya está ¡Masacre! Uy, ¿qué es esto? ¿Se acabó? Sí, acabó Sí, acabó Ah, es que este era un No era la mamorra, pero no Claro que es verdad No, pero este es como que vos Un apéndice Un apéndice Un apéndice A ver si vamos, ¿no? ¿Se le dice esas cosas? Este Terminamos de sacar el mapa primero Como que más arriba, un poquito, si no? Sí, sí, a la derecha Falta arriba, Miao, sí Primero a la derecha, primero a la derecha Ahí bajamos, ahí bajamos Joder, me están diciendo, una amiga de la ex chamba Me está diciendo que vio las noticias Y que... Al pata que mataron en... ¿En el hospital? En la... En... No, 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 en acá En el Real Plaza de acá Dice que vive acá en las torres En nuestros edificios, Sergio Dice que en las noticias se enfocaron a nuestros edificios Sí, recién te enteras que es de Lima Tambo Ya lo he visto de empecino No, no de Lima Tambo, de acá a Ordóñez No, viene Lima Tambo ¿Ah sí? Sí, le he dicho... Le he dicho que mande foto Alta... Alta... Alta a Ordóñez No ha hecho hacer un informe ese ¿En serio? Es InterCorp Que no deberíamos Ah, claro Ya no lo fuimos a hacer en InterCorp Pero igual Porque mi agencia... Porque mi jefe es productiva Por eso me piden de hacer ¿Ya no ven cosas de InterCorp? Es una pasión que la reperdimos Necesito facilidad ¡Anda! Stop No hay experiencia ¿Todo bien? Sí, nada más Espera, espera, acá hay una cartera Era lo más probable Era lo más probable que pase Oro, experiencia Pero es un cliente lo más... ¿Qué tiene? No entiendo Pero es un cliente pesado Por favor Claro InterCorp No sé cómo habrán negociado también No sé cuánto pagaban porque... Se supone que mi primero iba a ser un poco tiempo Ahora renovaron Pero acá arriba no falta... No, ¿no? Más huellas escondidas No Huellas, huellas, huellas Huellas, huellas, huellas ¿Sabes las huellitas? Ocultas, dices, más visibles Y lo peor es que no nos llegan a ningún lado aún Ah... Es que hizo Frenic la mitad, o sea Acá hay más huellas, mira Tenemos que ir al norte Tenemos que ir al norte Más huellas Más huellas Hay una mazmorra a la izquierda Al fondo Arriba a la izquierda Esa es la que tenemos que ir peor Esa es la que la misión peperro Vamos, vamos Ya vamos Ya vamos Vamos Ya tenemos un ¿Pero falta eso? Ya tenemos otro mapa Pasé de camino que ya se va al otro mapa peor Ah no, pero mira Si falta en la parte superior hay una bajadita Que de repente conecta Vamos por ahí No, ese es para ir al otro mapa peor Después de hacer la misión ¿Ah sí? ¿Tú estás aquí? ¿Estás ahí? Ah, yo estaba yendo Pensé que era por ahí No, ya estoy regresando No, ya estoy regresando No había nada al menos cuando Lo que pasó Ya, tú sí ves como dice Mario Es para el otro mapa Uy, no lo sé Rick Uy, ese ojito ya está atacando Fueron mis animales Fueron mis animales Fueron mis animales No, pero así no lo llaman Ya está adentro Uy, si hay Atorran No, fácil No, fácil No, fácil No, fácil No, fácil No, fácil Está cagando Te debo la vida Gracias Echocando Es una , que la re Es una , que la re Y no sé, pero yo soy una youtuber Que habla de Harry Potter ¿No? Que dice El Aquelaren de no sé qué ¿Sabes qué es? Es una reunión de brujas ¿No sé qué es? La reunión de brujas Es una ciudad o algo así Ah, chucha Es una reunión de brujas Ah, con razón Por eso se llama El Aquelaren de no sé qué Y es una abogona que habla de Harry Potter Yo tampoco sabía qué era Pero si es una palabra que escucha en algún momento No se escucha esa palabra en todo el juego ¿Ah, sí? ¿Aca? Sí, lo he escuchado varias veces Sergio está en Español España Ah, por eso, güey No salió ni una vez Sí, yo no he escuchado con nada No, yo creo que también lo he escuchado, ¿ah? No, no soy seguro Yo no, yo no Yo nada, yo nada Yo creo que sí, ¿ah? Pero ahorita dijo Aquelaren Es que ya no sé si es porque tú lo has dicho Y se va a pecar a ver de memoria O realmente lo has dicho, no sé Probablemente sea ese Ese puede estar que demora Sí, el hace largo Sí, el hace largo Ahí llega, metal Dispare, el me dispare Creo que me bloquearon Porque vieron que los podían matar de lejos A la derecha, a la derecha primero Vamos a bajar O izquierda, izquierda, izquierda Y te unes a un grupo Y deben se caer en la ciudad Aceptar ¿Querda? ¿Querda? Sí, tenemos por la izquierda ¿Qué más difícil eso? ¿Qué más difícil eso? Parada Por favor, por fuera 看看 A ver si yo tengo un mitecito acá Oh, ah, agua Estamos diciendo que dejes el azúcar, tío Mitecito acá Estaba con stevia, perrenso, cómprate stevia No, este es sin azúcar, sin nada Ah, buenazo, está bien, mejor, está bien ¿Por qué tienes que dejar el azúcar? El azúcar te engorda, malo Ah, porque está gordo, uy, aquí hay unos bravos Uy, aquí hay unos bravos ¿Sabes que llevó a fe de peso? ¿Fue por dejar el azúcar, no? No, no, ahí se divene Tío, eso no puedo dejar la gaseosa También por eso todo me dejó la gaseosa Para realear la... Por último, puedes tomar el azúcar con tu piel Vamos a congelar Me da el... Sí, nos congelaron Que ataco de bastante game de fondo No me gusta por la pantalla, no la puedo poner hacia atrás Me fortaleco, tío Hay una mazmorra ahí, arrebita Ni pincho Ni pinchado Un cuerpo acá Un cuerpo acá Full of chefs, I mean, of experience Como mis perritos zombies ahora son medio rojos, me confunden con los... The enemies Les disparo como huevos Huevos meres Jala la palanca, jala la palanca A ver, voy a... A ver, un cobrecito Un cobrezazo Ahí está Uy, lo que me toca... Uy, ahhh ¿Para quién? No, seguro que no es para ti Que Marito mojado Lo único que estoy seguro es que no es para ti Opa Puta madre, me has jalado de mierda Pa' mi, pa' mi Lo que le salgo es... Pa' otro Pa' Gonzalo Pa' Gonzalo Ae, pa' allá Yo le daba un culo de cosas a Marito A mi casi todo me sale pa' mi, bo' Así es, pa' que compartamos entre amiguitos, feo ¿Qué de la vida sin el trueque? Ni tanto trueque, eh? Eso sí Puro regalito Regalito Acá es que me siento mucho Y ahora vamos a la mamorra que está en el medio, pues, ¿no? Ahí en el medio ¡No! ¡Hegrτάos concepto! ¡Hegratado de sacarum! ¡Uh! ¡Hegratado de sacarum! ¡Sacarum! ¿Qué hablas? Sacarias ¿Qué hablas, fue? ¡Who knows?! Ah mira, acá ganamos mos Reta No sé lo que estoy diciendo Pero ya se pusieron a atacar Vale, metemos y vamos No, pero hay que hacer el mapa, por favor, porque la tío está bloqueada. Ah, ya, ya. Oye, ¿qué ves tú? Su pedito para amenizar. Te escucho, ¿eh? Te escucho, ¿eh? Ya, con la madre. Te escucho en vivo, carajo. Está como ir al... Queda grabado para mi YouTube también, ¿eh? Gonzalo, porfa, yo no con no sé qué. Y le digo, no, puta, es que estoy en un carro. Y le ataca, taca, 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 en la computadora del teclado. Jajajaja En mi clase, pero ¿dónde? Ah, acá hay un azul, un azul, un. Se mete, se mete, se mete, se mete. Hay varios, mira, vienen, 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 vienen. En mi clase, pero... En realidad, no soy de comunicaciones. Tú que eres? Joven de comunicaciones. Joven de comunicaciones. ¿Con esta pelada? No sé, ¿eh? No sé que pasa demasiado ahí Estoy disparando cuando ya no hay nadie disparado Si, ahí hay uno, si no que se mete debajo No lo he visto Yo creo que vamos a la mazmorra Si, nos parece que es otro mapa Si, nos vamos a la misma No, 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 no Espere, espere, me están peleando Abrí una puerta, abrí una puerta Abrí una puerta, abrí una puerta Es otra mazmorra, pero es Mario Lo ha abierto Acá está riendo, hay objetos, venga Ya, ya lo desarré Ya vamos donde dice Mario, ¿verdad? No, hay que regresar, la primera mazmorra que hemos salteado Claro, creo que es así como que Solo para entrar y salir nada más ¿Seguro? ¿Cuál es esa que has descubierto? Que está cerrada, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver, entren Si, es un saltado chiquito, a ver, entren Ah, ahí Ya, pero ya acabamos al otro mazmorra Espere, espere, espere Espere, 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 espere ¿Estoy esperando? Ahí está ¿Ves? Un cofre de saso Hay que matarlos, hay que matar a ellos Uy, no era, no era Uy, no era, no era Uy, uy, pero ya va a dejar el azúcar, ya Está listo, está listo ¡Oh! ¡Oh! Ahí está Ya, una misión Ya, una misión Nos capturaron para alimentar a las bestias Ya, pero regálame algo por salvarte, ¿no? Vale, vale, sí Un chido a tu madre Uy, su bolsulito ya no está viendo ya ¿Estoy viendo? Ah, que se me lo quedó, 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 me lo quedó Ya, ¿a dónde vamos? A la hemorra A la hemorra Regalizamos a la hemorra Vea, 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 objetos, objetos, objetos ¿En dónde? ¿Cómo están? ¿Dónde van? Ah, su madre es repleto, bobón Ahí también, más o menos Uy, mira, hombrera Hombrera, hombrera, con 88 de vitalidad A ver, vamos a ver los objetivos Ah, pero ya es solo médico brujo, de repente sirve, a ver, toma Daño, guante, renovación Uy, me ha salido una buena cabecita, eh Uy, se ve Mira Uy, le gusta la cabecita, eh Uy, es hombre A ver Marito, pecho con ciento, digo, con 99 de inteligencia Tengo de 101, ¿quién eres? 34 ¿Pero amarillo? Amarillo, con huequito para esto, con 108 de... A ver, pues tengo azul Oye, me ha salido un bastón raro Espera Dos manos, 208 Cuarenta y cuatro de daño, reduce los... Costos de... No, este es para ti, es chistoso, es de sendero Pero... Oye, escúcheme La mía, le sirve más a ti por ahora No, no, no Porque la mía es especial para... Yo no la necesito, eh Ya, pero la voy a transmutar nomás porque... Reduce todos los costos de recursos en 6% Bastón raro, dos manos, 208.5 No No, no ¿No te puede servir a ti, Renzo? O... Gonzalo ¿Cuál? ¿Qué cosa? Peto, tiene dos huequitos de... de... gemas Ya 56 de vitalidad Lanzala, lanzala Aca está... ¿Dónde estoy? A donde estoy ya Puta, se lo agarró a Renzo ¡Pero que pendejo! Joder, me sirve un culo, me sirve un culo Pero a vista que... La vamos a usar tú, pendejo, no te la robes ¿Quién se ha robado? ¿Dijo Renzo Gonzalo? Eh, no, estamos negociando con él, pero si la vas a usar tú, usa la tu normal Ah, pero es más que daño, da vitalidad, ¿ah? ¿Tu quieres? No, 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 usa la tu normal, normal ¿Tú ves? Eh, para muñecas, 90 de inteligencia, muñeca Muñecas? Si, guantes, muñecas Muñecas, muñequera Tengo... ¿Cuánto? 90 No, no, tengo 101 Tengo cabeza de monje, 139 de armadura, nivel 35, bi-espiritualizado, 18 más resistencia físico, 9 espíritu máximo ¿Alguien lo quiere? Sí, ya sabes que tiene cabeza de monja, así de peladito ¿De monje, de monje? ¿Inteligencia lo tiene? No Ah, no A mí nunca andaba con inteligencia, ¿no? ¿Por qué sé? Hasta que se lo pusiste en bandeja, güey Ya, pues, que ves Ya, eh, entonces ¿que? ¿Mos movemos de nuevo a la ciudad para hacer cosas? Un anillo para uno de ustedes dos, ah, Gonzalo... Vitalidad, velocidad de ataque Secundario A ver cómo estudian ellos Tengo anillos en level 30 y level 30, ¿tú rezo? Yo 31 y 33 Yo 34 Ya, lánzala, lánzala Mira Ah, tal araco, eh Sí, sí, lo cambio Marito, han ido, han ido como 80 de inteligencia Estás muy chafo como a tus gustos 80 de cato Ahí está Ya voy a vender cosas, ¿no? ¿Te sirve? No, 80 de inteligencia, a nivel también Amarillo Amarillo, perro Amarillo, perro Que no de huevadas Marito, Marito Tengo un vasón a dos manos 45 45 45 ¿Qué? 44 55 de daño Reduce todos los costos De recursos Un 6% No No, no, no No, no, no Matar a un monstruo otorga Matar a un monstruo Otorga Más 36 de experiencia ¿Qué sirve eso? ¿Qué sirve eso? No, es para... No, es para... Eso... Las patas Es para ti, gogón Ya sé, pero... Solo una habilidad Que a Renzo de repente le da más por ahora O sea... A ver... Ya no creo, ahorita... No, no... Tengo uno mejor, tengo uno mejor Dámelo Ya todos están con cosas ya bastante exclusivas 152 de... Un guante con 152 de vitalidad Mierda Mierda A ver... Tengo un... Un yermo amarillo Tengo un yermo amarillo Al nivel 35 Eh... Regenera vida por segundo Vida por golpe Incrementa la colección de oro Y vida Y tiene para un... Para un este... Para poner una gema ¿Tú cómo... Qué tal es tu cabeza, este... Renzo? La cabeza es talagüeas Es azul ¿Estás ahí? Si No, no estoy en el pueblo No estoy en el pueblo Estoy acá con Sergio ¿Tú vas a regresar, Sergio? ¿O voy yo? Ah, tú si quieres Ya Ya, Gonzalo ¿Cómo es ese... Ese casco? ¿Aló? ¿Cómo es ese casco? Creo que no nos escucha Gonzalo ¿Aló? ¿Gonzalo? ¿Gonzalito? ¿Cómo se escucha? ¡Gonzalo! Está ahí, se está moviendo Pero no... No responde ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Marito Un... Brazalete mágico Con... 108 de inteligencia Pero es azul nomás Nivel 34 Brazalete ¿Cuánto? 108 de inteligencia Más 3% de daño De las habilidades físicas No, no, tengo 101 ¡Gonzalo! 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 ¿Vas a venir acá del pueblo? Estoy en el pueblo, acá estoy en el ruero ¡Ah, escucha! Esperate, te les tiro los dos Checa los dos A ver... ¿A qué sabe? Ah... Fuerza... Reduce vida por golpe ¡Ah, sí! El casco es mejor En el portal de abajo Sí, el casco es mejor Y el pantalón... No, el pantalón no Ya, lanza para... Para cambiarlo Ahí donde está el otro Más morro pego Que vamos a ir El casco es mejor Ah, entonces yo me voy a poder resolver el ciudadano ¿Qué? Ya, me regreso a donde... Tú estás ahí, Mario, ¿no? Donde estoy yo Ok Ya fui Si quieres regresas Ya, ya fui, regresé yo ¿Tan bravo? Está comiendo algo, Mario, ahí Sí, panqueques Ah... Uy, qué rico Que lo... A veces prepara su hermana de... 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 De Meche Ya Ah, ella vive también en el... Como que en el mismo... En un piso más abajo, sí Sí En un piso Ah, bacán ¿Y ustedes viven en el tercero? Qué rico Sí Voy a hacer panqueques, creo, ¿no? Ya me provocaste, ya A ver, si... Ah, además la puedo decir, mira, si eso, ¿eh? Marito, como... ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo ya? O sea, con Meche, ¿eh? Dos años ya han cumplido Puta, qué loco Qué loco, ¿eh? Qué loco, ¿eh? Ah... Pero qué loquillo, ¿eh? No me da razón el problema Re loquillo El problema ¿Ah, sí? ¿No te da razón, me dices? Sí, tengo Jajajaja Ahora Renzo, guante con 152 de debilidad, 108 de armadura No, no No... ¿Qué? ¿Qué? ¿Es dorado o azul? ¿Ah? No, no, no es azul Es... No, 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 no... No lo puedo. Es azul, que diga ¿Ah? ¿Es azul? Sí, lo puedo botar Me lo puedo recuperar, ¿no? No, no. No, que fue ¿Qué? Tratel Unas botas azules, 117 91 91 de vitalidad Estoy con sudorado 92 de vitalidad Pantalones, tampoco Lo voy a guardar para mi Para el que le Para mi causa El hechicero también lo puedes vestir creo ahora Ya estoy regresando No, está Sergio ¿Dónde está Sergio? ¿A dónde has ido? ¿Pero ese a dónde? Yo estaba antes No, estamos nosotros Yo, Gonzalo Ya, ¿Tú y Gonzalo o Sergio? Gonzalo, yo Ya, que rico comer esos panqueques Este c***** El que más no me necesitan No, panqueques tiene que ser con leche de chocolate Papi No sabes nada Es rico los panqueques Uh Panqueques con miel o con... O con... Mermelada O buenazo o panqueques chévere, ¿no? Casi nunca he comido esa huella En mi casa no preparan eso Pero... No lo comería ahora en la noche, peor Mmm... Yo desayuno nada más Desayuno Bueno... Calientito Yo he probado unos panqueques de avena O sea, no tiene harina, sino tienen avena Claro, buenazo 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 Que rico Y de avena con plátano también Uff, sí, sí, sí Que vas a negar, pe, también Es tu bebra O sea, que se demora como 20 años para coger una ropa A un soplón Que después de 15 minutos que hacemos raid la vuelve a cambiar Ah, sí, pe, sí, pe Sí, pe Hay que vender, pe, pe Es que le pongo a mi... A mi gente, pe, le pongo a mi gente Ustedes no le han puesto, seguro ¿Cómo está mi gente? Al final es de todo, pe, porque el problema es tuyo también lo veo, ¿no? No, eso es para cuando juegas solo, nomás Wow Pero al final todos estamos jugando en tu partida, por decirlo así Claro No, pero tu seguida es tuyo, nomás, pe Ah, ok Claro, estoy pensando, pe, perra Tengo un equipo de 4 de vitalidad ¿Alguien lo quiere? ¿Una qué, una qué? Un anillo azul con 94 de vitalidad No, no, sinceramente, no Yo no ¿Tú, Renzo? ¿Tampoco, no? ¿O guardármelo? ¿O poner suelo? No, 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 yo tengo... Yo tengo uno de 200 de vitalidad Y otro de 80 y algo Lo pongo a mis causas, por tanto Ah, madre, déjame cagar el panqueque Y sufres por eso Claro Sí, bueno, eso de comer panqueque es riquísimo O sea, después del brownie debe ser el mejor postre del mundo No es pa' tanto, perro, no es pa' tanto Brownies no me gustan mucho, eh Es rico, sí, pero me parecen medio secos No, pues tienen que ser brownies No, no De verdad, pero los caseros O sea, los vi en este sitio Conceñadito, caliente, ah, claro Y los que tienen el centro medio líquido y la parte de afuera crocantito Claro, claro Si a la que Luke cubrió Si a la que no te comió brownies ni que a cero, bro Uff, me... ¿Y los del perrito? Esos son Ah, es que esos son más secos todavía porque como tienen hierba Uff O sea, ¿a ver qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Uff, que salió Uff, su madre... Hala, guah Me vi Para mí. Está buena. Ya, ¿y ahora a dónde vamos? ¿No era acá? Estaba arriba, tú. Seguimos. Eso. Se operó el charro. El charro. Feo que tiene. Vamos por arriba. Oye, acá está la ruina de nivel 1. Acá hay otra mamá. Debajo del suelo. ¿Y eso? Ahí dije que había algo escondido debajo del suelo. Vamos por arriba. Yo creo que entramos a la misión. Vamos, hay que entrar. Vamos a pegar y yo le disparo de lejos. Vamos. 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 ¿Dónde íbamos a entrar la mamorra? Sí, pero estábamos al nivel. Vamos a la mamorra abajo. Le damos la vuelta. No, mamorra. ¿A esta de acá? Sí. Sí. Acá abajo. Sí, igual después vamos a salir. Así que vamos a la de abajo nomás. ¿Ustedes ven a mis patitas en el mapa? Sí, se ven transparentes. Sí, claro. En el mapa no. No, no, no. A mí se me salen morales. No, pe. Yo le importo. O el evoke lo ves tú, loba. ¿Qué fue? ¿No hay nada acá o? No hay nada acá. Ah, es por acá? Ahí está. Para subir todos a 70. Sí, usa. ¿No? No. No, mira. Esto es el tanto reto. No, lo calladito. Tanto arañitas. Uy, lo rompimos. Sí, pero esta hueá ha estado convocando a las arañitas. No, no salió el gran malo. Están de arrojo. Tengo poca ira. No, no, no. No, no. No, no. Uy, nos hemos separado. Tío, ¿por qué? Ya ahorita nos conectamos. Ah, ahí no hay nada. No, no se une. No se une. No, no, no se une. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Pero qué encontraron? No, no, no. No, no, no. De repente ahí cierra. Ahorita primero vamos a ustedes y vemos. No hay transporte. Sí, ya hicimos eso. A ver si quiero abrir el mapa. Ya, ya. Hora de probar mis habilidades. Está cagando ahora, ¿no? Hora de probar mis habilidades. No estoy justo. No estoy justo. ¿Más rápido? A ver, por acá conecta creo a donde hemos estado nosotros, ¿no? Ah, sí, sí. Hubiéramos ido por ahí, ¿no? o apagando prenda lo que todo está violento aquí. Es y les pico mal. Ahí está esta guerra. No, a la izquierda, a la izquierda, no, es por ahí, Gonzalo, hay que regresar para completar el mapa Ok Mira, acá no hay nada más Aquí hay una esfera De juego A fireball Falta ese caminito, no El rey caminito, a ver Uy, te quedo acá en el rey caminito ¿Está ahí? Todavía No hay nada, ya regresamos No hay 40, a ver, ah, ¿qué pasa? O de temblor, no lo veo ¿Temblor? Yo hace rato, ah A mí me falta poquito, pues, a poquito subo A mí me falta poco también Yo fui antes que tú, marito No, lo hemos subido a la vez, pongo Por eso, pongo Yo he visto, pongo, perro A ver, yo tengo 20-20 visiones Entonces, si, ah, wow, 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 que Que azare A para donde, para arriba, para abajo Acá hay un culo Están pegando acá, están pegando Si, les gusta a auxiliar el gol Otra vez lo tenemos que ver Oh por el menado Vamos a ir a coger Los ataques están deshacrados Una vez el ataque La baja Para cerrar ella El próximo Corre, corre, corre Abajo Se escapa Al próximo Abajo Rápido, llega, llega! Dispande lejos! Se mueve, se mueve, se mueve Ya se fue, weón No, 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 no! Acá está, acá está! Está ahí arriba! Acá está, acá está, acá está! Corre, corre, corre! Ya, 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 ya lo agarramos, ya lo agarramos Ope, este está más fuerte que un boss, ah? Esa es chiste, weón! Pero no, pero no está hace daño, pero no está hace daño Uy, su madre, vos tenés unas armasas Un chorizo, weón, así como... Hay un cofre, hay un cofre del otro lado Por este lado, acá hay un cofre Y qué te roba de la tienda, weón? Ahí en Estados Unidos está robando o no? Me robé, me robé un jueguito de cartas de cinco dólares ¿Cuándo? Ahí está Pero... E-es-es-es... Eso es un robo inocente, vi A ver... No, ya está la tienda Es un cofre de llo O en un bolsillo de algo que estoy comprando Y se queda ahí Claro, claro Por ejemplo, yo también hago... Yo también he hecho eso con huevajes Por las que son chéveres No quiero pagar, como por ejemplo... Este... 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 La cinta doble impact O... Hay ese huevaje que tengo para pegar y pegarlo Claro No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Si, porque ni siquiera se de que, es como un juego de cartas Que era mazmorra, hay que regresar Chiquitito, es Delta B Tiene un meñique Uy no, me fue Regresa, regresa Pensé que Pensé que la había acabado No me robé, esta malo, dejen robar Le falta la plata Es divertido tambien Me voy a poner en la liga la vida Me compro que me robaba En una carta de sex poker Por el ultimo que me robaba Me robé un candado tambien De las animados Un candado asi que era con clave Con numero Chiquito, me encanta porque todo esta asi agravado Chiquito si Acabes esa agua tambien Te compro algo que vienen 3 Y le agrego un cuarto de otro Ah tu te creas la prom Dices Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Se salía, se salía, se salía Solito se... Se salía Me mataron No jodas, ¿qué? Yo también La explosión, fácil ¿Qué es lo que pasó? A mi ni... A mi no me hizo nada 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 Muy cerca están ustedes del monstruo Lo dejan, lo ataquen a un intento Nos falló una bola de fuego Si, algo así Si, algo se ha rotado A ver qué tal Señor de las mentiras Es el más esquivo de los siete males Oye, agarro unos libros que hubiese para un logro de no sé qué Si, si El Códice Oye, hay alguien que vaya ahí donde estás fuerte Ahí está Estoy bien, estoy bien Con el exilio oscuro de los males supremos a nuestro reino Es el único que avanza con teclado, ¿no? Si No, ahí también avanza cuando no quiero como que apretar mucho porque después me viene la mano y no estoy atacando, a veces si avanza con W Si Ah, de verdad, murieron todos Murió mi gente, pe Ay, huevón Ah, si debían regresar para repararnos Si Si no regresen, esperamos un toque Si pe, para que reparen al menos Estaban a morir en nuestras fotos Joder, nos han votado gemas cuadradas ahora, ¿han visto? Ah, si, mira, tengo una, una Yo tengo, con mi personaje de 70, yo tengo... Ah, pero a mi no me voto, ah Tengo una escuva de 300, 389, eh, nivel 37, aguante, renovación Ah, la mierda, 89 ¿Quieres ver? A ver, mira Si, el mío es de 370 Bueno, tampoco hay tanta diferencia, pendejo Ah, si, el mío es mejor, el mío es mejor, porque el mío es dorado Me da más cosas Mira Mira